Hola amigos, como han estado espero que bien yo por mi parte estoy de buenas, porque mis asistentes querían participar, en fin les traigo el capítulo 15 del remake de la novela de Super Mario, sin más por agregar comencemos. Excelente trabajo Mario, ahora que ya arreglaste las tomberías debemos entrar al templo, me pregunto que nos espera allá. Mira ahí viene un guardia o será un guerrero. Mario estás bien. Si quieres el arma tendrás que luchar conmigo. Mario ten mucho cuidado no te vayas a confiar demasiado. El combate comenzó. Mario se enfrentó al caballero. El caballero usó su espada y atacó a Mario. Mario usó el gancho y se trepó en una pequeña torre agua, el atacó por sorpresa al caballero. El caballero no podía resistir y recibió un espadazo de Mario. Mario usó su escudo para protegerse del caballero. El caballero le lanzó una daga a Mario. Mario la esquiva y derrota al caballero fácil. Así se hace Mario, le diste una buena chinga a ese hombre de hojalata. Muchachos miren lo que le pasa a este caballero, parece que se está desvaneciendo. Es imposible muchachos vean esto. El caballero es Shang, con razón se me hacía familiar su voz. Ay Dios mío, ¿dónde estoy? Siento que se metió un chamuco así a mí. ¿Te encuentras bien amigo? Parece que alguien te lanzó una maldición. No lo sé, no solo recuerdo que estaba entrenando, pero de pronto una extraña luz negro me afectó y eso es todo. Shang cuánto tiempo sin vernos. La verdad si ha pasado mucho tiempo, tuve un camino largo que recorrer y cuéntame cómo has estado. Pues muy bien, aquí ando ayudando a Mario para que restaure la espada maestra que le di, ¿podrías ayudarnos por favor? Mario te daré esta arma, espero que te sirva mucho. Conozco este tipo de armas, es un lanzacohetes y en que me ayudará en las batallas. Esta arma te servirá para pelear contra un enemigo que se encuentra bajo el agua y al parecer, él es quien hizo que se inundara el templo. Mario escucha bien lo que te voy a decir, debes usar la espada, el gancho y el lanzacohetes, estas tres armas las debes usar en orden, el enemigo que saldrá ahí debe ser un pez o tiburón pero igual ten mucho cuidado. A tus órdenes amigo, pero como llegaremos a ese lugar. Vengan yo los llevaré. Muchas gracias Lord Liu Kang. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Llegamos al cuarto del jefe y ahora que sigue, porque ya me dio mucha hambre. Aguanta el hambre, después de la batalla iremos a comer, no te distraigas en la batalla. Mario escúchame, el Jinsei te dará fuerza y te va a curar tus heridas, no dejes que el miedo te consuma, que los dioses antiguos te protejan. Muchas gracias Lord Liu Kang. Aguarden porque Mario está en una plataforma. Porque ahí saldrá un enemigo y Mario peleará en esa plataforma para que no se caiga al agua. Esperemos que tenga un buen éxito, si no tendré que ir al reloj de arena para reiniciar la historia. Aparte de Dios del Fuego, es usted un guardián del tiempo. La pelea comenzó. Mario se enfrentó al pez Georg. Georg usó sus aletas para lastimar a Mario pero las esquiva. Mario lanzó tres cohetes hacia Georg y Mario le dio tres espadazos. Georg se escambulló en el agua para atacar a Mario pero no tuvo éxito. Mario le lanza otros tres cohetes y le da tres espadazos más. Georg enfurecido de tanta ira, hace su misma rutina pero Mario lo detuvo. Mario ganó y el pez murió. Buen trabajo Mario, el pez ya murió, ahora que sigue. Oigan ese pez anda brillando, creo que algo malo va a pasar. Mamá mía, es una lagartija. Oye dragón dragón, no lagartija y no ando enseñando la lengua. Oye crees que podrías ayudarnos. Claro que sí, para eso soy un guardián. Este musu siempre le gusta ser un poco arrogante. Se supone que es un dragón, pero se ve que está pequeño, vaya que Mulan tiene un amigo raro. Miren alguien viene de arriba. Por fin el destino nos unió, Mario por fin nos volvemos a ver recuerdo que yo era tu novia. Esta vieja era tu novia. Vieja será tu novia la princesa Zelda, como si tú supieras de mí. Mírate tú pareces un Peter Pan de primera. Ah, me duele. Entre más sigan discutiendo perderemos tiempo. Bueno amigos eso es todo del vídeo, ojalá que les haya gustado. Ya estamos a punto de llegar al final de este remake. En fin un gran saludo a Joshua Peña, CDB, Ray Oswaldo y OpaN13 y Splendid Black. Nos vemos hoy no o besmo que adiós. ¡Gracias!